Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el sucesor del ya veterano modelo, la Ferrari ya está rodando y suena como un hipercoche con motor tipo V6 y bueno, todo apunta a que montaría el profulsor F163 de 6 cilindros en B, un bloque, un motor que ya probó su valía ganando la versión anterior, la 2023 Centenario, la 24 horas de Le Mans y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, han pasado ya 11 años desde que los genios de la marca domiciliaria de Maranello presentaran al mundo al hypercar la Ferrari, bueno, ahora luego de una década de desarrollo parece que su sucesor ya se encuentra casi listo para mostrarse para este año 1024 y bueno, gracias al cazador de supercoches de YouTube Barricks, cuyo enlace se encuentra aquí, ya se tienen nuevas imágenes del último prototipo de este nuevo coche saliendo de la icónica planta de producción de la marca Ferrari que está junto a su cuartel central en Maranello y bueno, como sabemos en la Ferrari, el Ferrari y la Ferrari es el último exponente de un longevo linaje de Ferrari Top que se remonta con el 288 GTO y bueno, como sabemos este hypercar híbrido poseía un profulsor tipo B12 de 6,3 litros unido a un sistema electrificado derivado del KERS de la Fórmula 1 entregando una potencia conjunta que era que tenía 150 CV, aparte que tenía como par 900 Nm y bueno, su nivel de prestaciones continúa siendo incluso luego de una década continúa siendo impresionante incluso luego de una década pero la industria ya está cambiando y bueno, los rumores sugieren que su sustituto bajo el código interno F250 descartara el tipo B12 en favor de un motor turboalimentado y bueno, se espera que el F250 adopte una versión mejorada del profulsor tipo B6 biturbo de 3 litros del F163 y bueno, es exactamente la misma planta motriz que mueve al ganador de Le Mans de un año antes el 499P así como al modelo 296GTB y bueno, en este último cuando se combina con un montaje híbrido enchufable el motor tipo B6 tiene como potencia 819 CV y 900 Nm como par y bueno, seguramente el F250 tome un esquema enchufable bastante similar si bien su potencia debería estar cerca de las cuatro cifras y bueno, como sabemos el coche prototipo casado por el ya mencionado youtuber Barricks se diferencia notablemente de las otras versiones de este sucesor del modelo la Ferrari avistada previamente bueno, la prominente aerodinámica posterior desapareció junto a aquella aerodinámica invisible de la cual hacía gala de la marca automotriz del cabalino y bueno, la carrocería parece haber avanzado más en su ciclo de desarrollo a jugar por el camuflaje más espeso fijado a este supercoche y bueno, su silueta baja y ancha proclama su condición de un hipercoche aunque es difícil discernir sus canones estéticos y bueno, nada sorprende porque a la marca Ferrari se da bien montar prototipos que son difíciles de observar y bueno, el timbre que se escucha por el tubo de escape recuerda el motor F-163 se diferencia por mucho los prototipos ya antes mencionados y bueno, no se debería esperar tanto para saber más por parte de la marca Ferrari porque se espera que el nuevo F-250 sea uno de los tres coches que se van a lanzar este año junto al sustituto, junto con un sustituto del modelo 812 y un 296 mejorado y bueno, pero no hay que esperar que Ferrari mantenga ese F-250 como su nombre comercial y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, lo trabajo